Música Durante esta semana se implementó una carpa que viene a ayudar a aumentar la capacidad de sala de espera en el San Oriente de Arrancagua. Esto es fruto de unas reuniones que tuvimos con los representantes de la comunidad que se atiende en este dispositivo, los cuales manifestaron estas brechas y otras brechas que también hemos ido solucionando. Así que contento con la implementación de esta sala que va a permitir aumentar la capacidad de espera, recordando siempre a los usuarios que los que tengan la posibilidad de acudir por sus propios médicos, vayan solos y solamente pueden ir a acompañar a las personas con algún problema de movilidad o adultos mayores y niños. Bueno, dentro de los compromisos adquiridos que hace un tiempo atrás fue tratar de dar un poco más de comodidad hacia los usuarios del San Oriente. Dentro de esto, con estos cambios de busco de temperatura, con el invierno que estamos pasando, se procedió a instalar la carpa un poco más de resguardo para los usuarios. Varias personas se han acercado a agradecer y a felicitar sobre las iniciativas que se están haciendo, netamente todo sea a favor de los usuarios. Muy bien, está muy bien para la gente, para todo, porque el mes que viene voy a ayudar y entonces viene, si hay mucha gente, mejor para la gente, para el público, para todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!